Cuarta parte del Show de Araberá, la disfrutamos juntos. El bloque 4 del Show de Araberá pone énfasis en la música y la danza, como componentes fundamentales del arte, muy valorados en nuestro carnaval. Los géneros clásicos, folclóricos y populares se reflejan en este segmento, alegrando las fiestas y celebraciones del pueblo correntino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!